No es del que quiere, ni del que puede, ni del que sabe correr Si no es de aquellos de quien Dios quiere, misericordia tener Misericordia yo le he pedido, compasión ha de tener Pues él me dice, en su palabra, clama y te responderé La Biblia dice, que es Dios quien da, el querer y el poder Oh Dios bendito, dame la fuerza de tu divino poder La lucha es dura, dura y difícil, muy difícil de vencer Pero él me dice, que en su palabra, no te desampararé La Biblia dice, que es Dios quien da, el querer y el poder Oh Dios bendito, dame la fuerza de tu divino poder Oh Dios bendito, dame la fuerza de tu divino poder Oh Dios bendito, dame la fuerza de tu divino poder Oh Dios bendito, dame la fuerza de tu divino poder Oh Dios bendito, dame la fuerza de tu divino poder Oh Dios bendito, dame la fuerza de tu divino poder